Muy buena tarde, amigo de BN Batero Noticias. En el día de hoy, quiero servir de portavoz de aquello que no tiene voz, del que no tiene un medio para informar. Hoy seré su voz, señor presidente de la República. El pueblo está viendo que todo se le está saliendo de control. La última actuación de la policía de ir a una escuela a revisar a los estudiantes sin ningún acto de un juez que le permitiera hacer ese tipo de requisa. Yo sé que la seguridad se ha convertido en un problema, pero todo debe hacerse en base a lo que establece la ley, respetando los derechos de la gente y haciendo respetar la ley. Cada vez que un policía o cualquier persona del orden público hace una actuación contra la población, eso se revierte contra usted. porque la gente lo ve como irresponsable de aplicar la política de seguridad y todo lo que concierne al Estado. En los últimos días, se ven las actuaciones de los militares como un acto de atropello contra la población. Lo pudo ver recientemente en una actuación donde gente en su casa hacían una actividad y fueron y le quitaron la bocina. No sé qué atracción tiene para la policía quitarle la bocina a la gente que luego desaparecen y no se lo devuelven a los dueños. En un país decente, a la gente lo que hay que darle es por los bolsillos. Se le pone una multa bien fuerte, pero no se le quita su bocina porque eso se ha convertido en un negocio que algún día se sabrá la verdad. Todas estas actuaciones han producido un descontento en la población porque ve que el país está fuera de control. La delincuencia hace lo que le da la gana, los policías hacen lo que le da la gana y hay una situación complicada. No se sabe quién es el jefe, si el director, el español o el ministro de interior. La política de seguridad no tiene una coordinación perfecta y cada quien obedece al grupo que lo nombró. En un país, la política de seguridad debe ser vertical, donde todo el mundo trabaje en coordinación sin importar el rango que tenga. De no corregir usted, señor presidente, lo que está pasando en la República Dominicana, le aconsejo de todo corazón no buscar la reelección presidencial porque esto le está causando problemas serios en la población. La gente está descontento y no quiere que se le hable de su proyecto. Mucha gente le van a decir lo que le decían al ex presidente, que usted es la persona más valorada, que la encuesta le dan un 72, que es el presidente latinoamericano mejor valorado, que la economía está bien y todo un cuento porque quieren mantener su cargo. Pero si usted busca la realidad de lo que pasa en el supermercado, si usted busca la realidad de lo que pasa en la calle de Santo Domingo o en la calle de República Dominicana, donde al sector que ni la policía puede entrar, se dará cuenta que la cosa no es como se la pinta. Sacúdase, señor presidente, y váyese con su seguridad al barrio o váyese al supermercado para que usted escuche el sentir de la gente. No se deje llevar de la bocina que le pintan a usted un país como si estábamos en Suiza. El país está en problema principalmente porque la gente tiene miedo de salir a la calle. Corrija, señor presidente, toda esta cosa para que usted, el pueblo, le pueda pedir que continúe en el gobierno. Pero mientras de la electricidad con problema, la seguridad con problema, la escuela con problema, los policías haciendo lo que le da la gana, la falta de agua, la falta de servicios sociales, el deterioro en el transporte, el deterioro en la libertad de presión, hay problema para buscar una reputulación presidencial. Desde aquí le hablamos con el corazón del pueblo. Desde aquí le hablamos sin tapujo para que usted evalúe la situación y piense muy bien en una reputulación presidencial. A veces cuando uno dice esto la gente no le gusta pero hay que decírselo señor presidente y se ha dicho. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!